Ya tengo para el desayuno y para la merienda ¡Ah, sí! ¡Te queríamos agarrar! ¡Soy! ¡Chiquillos, ahorita de agua! ¡Perea! ¡Soy! Ahora sí, aquí en el campo vamos a sacar para la merienda ¡Ay, Ana, ayuda a todos! ¡Me quieren rescatar! ¡Recate por aquí! ¡Recate por acá! ¡Ya me cansan! Vamos a coger para la merienda, ahora sí Ya tengo para el desayuno y para la merienda ¡Madre bendita! ¡Comunidad, comunidad! ¡Ayuda! ¡Está robando! ¡Ay, Diosito! ¡Santo! ¡Está robando! ¡Venga, venga! ¡Vis, ya me vieron! ¡Vámonos, Mario! ¡Aquí no me van a encontrar! ¡Comadre, mi hijo! ¡¿Quién le roba, comadre? ¡Por ahí, hombre, mujer, cariño, hembra! ¡No sé qué sería! ¡Pero por ahí! ¡Madre bendita! ¡¿Quién será? ¡Por ahí entró! ¡Vamos, vamos, comadre! ¡Ay, mi hijita! ¡Corre! ¡Corre! ¡Devuelva las cosas! ¡Ahora sí, Panchita! ¡Ahora sí! ¡Ya mismo que me lo llenen ustedes, voy por allá por ese borrego! ¡Tranquilo, Mario! ¡Aquí sí ya no me encuentran! ¡Hace unos kilómetros por allá las dejé botadas! ¡Ay! ¡Comadre! ¡Comadre, no puedo creer! ¡Me he cogido esto! ¡Como voy a perder el más gordito y estoy cogiendo! ¡El preñado! ¡Madre! ¡Pero eso no se le queda! ¡Espera, comadre! ¡Ha! ¡Ay! ¡Comadre, mira! ¡Ese chiquilla bruta! ¡Espera, comadre!¡Comadre! ¡Cañadito, cañadito! ¡Cañadito! ¡Vamos! ¡Sácalala! ¡Sí, va! Porque la comunidad no se roba, mijita! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡T ладно кв galla, controllerslito! ¡Cáñadito, cañadito! ¡Así, tejemos agarrado! ¡Sale! ¡Sale! ¿Qué te pasa, veterana? ¿Y tú qué quieres? Mira, ella tiene, mi hijita, ella tiene ese mi cuy gordo. ¿Qué te has robado? ¿Cómo estamos saliendo ahí? ¡Sale, veterana! ¡Ay, mi cuyito, mi cuyito! ¡Sale! ¡Devuelve! ¡Esto es mío! ¡Devuelve la granita! ¡Es mío! ¡Yo me lo encontré por ahí! ¡Samira, pollo! ¡Es mi cuy! ¡No, no, no hay cuy! ¡Puso su maldita! ¡Puso su maldita! ¡Afuera tiene ahí! ¡No sé! ¡Oh, mira! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Cómale! ¡Quítale, quítale, comadrita! ¡Es mi mamá! ¡Mi pobrecito, cuycito! ¡Viste, comadrita! ¡Ahora sí, enseñale cómo se respeta a la comunidad! ¡Ahora sí vas a ver sinvergüenza! ¡Sale, veterana! ¡Oye, tú eres loca! ¡Eso es mío! ¡Mario! ¡Mucha! ¡Mi mario y mi cuyito! ¿De dónde salió usted, señorita? ¿De dónde salió? ¡De qué maricón! ¡Madre bendita! ¡Vamos, vamos, comadrita! ¡Comunidad, comunidad! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, gente! ¡Aquí va a la ladrón, ladrón! ¡Ayuda! ¡Sápatela! ¡Ahora sí vas a ver! ¡Presidente, presidente! ¡Venga, hijito! ¿Qué pasó aquí? ¡Ella, ella robó mis cois! ¡Se fue llevando mis coisitos! ¡No, no, no hizo nada! ¡Ladrona! ¡Viene, ha venido de otro lugar! ¡De dónde está miserable! ¡Mira cómo es! ¡Mira esos ojotes! ¡Ven cómo tiene! ¡Está diferente! ¡Está fumado esta hierba! ¡Ya, ya, ya! ¡Tú es silencio! A ver, ahorita te vamos a hacer la purificación ¡Sí! A ver, ustedes, el agua ¿Qué es el agua? ¡Para que estés bien! ¡Súca, súca, 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 súca! ¡Súca! ¡Súca! ¡¿Cómo es?! ¡Súca, cálita de agua, perea! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale nomás! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Espíritu de ladronería! ¡Fuera, no vuelvas a la comunidad más! ¡Ya no vuelvas a la comunidad! ¡Súca! ¡Es que sacó! ¡Súca! ¡Fuera, chá! ¡Fuera, chá! ¡Fuera, chá! ¡Ay, huy, eso pica! ¡Ya! ¡Queremos ver por aquí! ¡Fuera, chá! ¡Váyase de aquí! ¡Váyase de aquí! ¡Madre bendita esa mujercita de donde será! ¡Sí! ¡Con sus ojos así negriando! ¡Con culo de perro! ¡Sí, aquí medio loco andan! ¡Allá en la ciudad me meten los oñeditos! ¡Los policías son mis amigos! ¡Aquí medio raro te bañan a uno con un poco de hierro! ¡Uy, no, más locos que andan aquí! ¡Me regreso para la ciudad! ¡Mucha nota por aquí!